Música Por un tema de que si miren el humo va hacia allá O sea primero que tenemos la corriente térmica Y segundo el humo Vamos a ver dependiendo de como está No, que ruta es Y mira acá tiene la 152 Yo me acuerdo que allá al fondo No, que ruta es No, que ruta es